El ejercicio 5 es muy similar al ejercicio 4, pero suficientemente distinto para que sea bastante más complejo. Aquí no queremos que por cada letra se avance un número prefijado de caracteres, sino que este número venga determinado por los ordinales de cada una de las letras de una contraseña. De tal forma que si yo introduzco esta frase y pongo esta contraseña, quiero que la e del texto sea delante el número de veces que el ordinal de m representa. Haríamos lo mismo con la s, con la i, con la t, con la c, así hasta que llegaríamos, pues hasta aquí, que sería la a. ¿Qué pasaría con el resto? Pues lo ideal es que cuando se me acabe la contraseña, volver a empezar con la m, seguir con la i, etcétera, etcétera, hasta terminar el texto original. Veamos cómo podemos hacer esto programando. Primero lo de siempre, creamos un nuevo archivo, que sea Python File, y ponemos práctica 3, ejercicio 0, 5, encriptar contraseña. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle al usuario que introduzca un texto y después la contraseña. texto es igual a input, introduce el texto a encriptar. Y contraseña en inglés es password. Voy a poner, introduce la contraseña. Lo único que tenemos que hacer es encriptar ese texto con esa contraseña. Le paso el texto y la contraseña a una función para que haga el trabajo. Ahora voy a hacer la función. La palabra pass no la podemos utilizar como nombre de variable para password, porque es una palabra reservada para un comando en Python. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es recorrer el texto, pero utilizando también un contador para saber en qué posición estamos. Así que voy a iniciar un contador, lo voy a llamar i, igual a 0. Y ahora voy a recorrer cada palabra, cada letra del texto, de esta forma, como hemos hecho anteriormente. c va a contener cada una de las letras en cada iteración de ese texto. Ahora lo que tenemos que hacer es convertir en numérico ese carácter. Ordinal del carácter será igual a ordinal de c. Pero también lo que tenemos que hacer es obtener el ordinal de la contraseña para poder sumárselo al ordinal del carácter. Pero solo de elemento iésimo. Así que le diré ordinal del password será igual a ordinal de la variable password, pero solo de un carácter dado. ¿Cómo puedo acceder a un carácter dado? Pues con i. Ahora calculo el nuevo carácter como la suma del ordinal de carácter más el ordinal del password. Y finalmente imprimo ese carácter. Por supuesto, sin terminar con un salto de líneas, sino nos aparecería verticalmente en vez de horizontalmente. Y para terminar haría un print. Me he olvidado que tengo que incrementar i de uno en uno. Para incrementar de i en uno en uno en Python podemos hacerlo así. Pero también nos permite hacerlo de una forma abreviada poniéndolo así. Vosotros podéis utilizar la forma que os resulte más cómoda y natural. Este algoritmo tiene un error. Y es ¿Qué pasará cuando password se quede sin elementos? Porque la cadena que yo voy a introducir es más larga. ¿Queréis ver lo que ocurre? Pues veámoslo. Voy a ejecutar y voy a introducir un texto más largo. Por ejemplo, esto es una prueba de encriptación. y después voy a poner mi contraseña como contraseña. Yo pongo esto pues va a salir un error. Va a salir esos caracteres encriptados hasta aquí. Pero llega un momento que es cuando se me acaba ya la contraseña que nos dice que estoy intentando poner un índice en este array de esta cadena de caracteres que está fuera del rango que ya no hay más elementos. Entonces ¿Cómo puedo evitar que esto me pase? Pues simplemente lo que puedo hacer es decirle que cuando i sea igual a la longitud del password pues que vuelva a empezar o también podría calcular el módulo de i con respecto a la longitud del password. Ambas aproximaciones son similares. Podría hacer que en vez de meter i directamente decirle que sea i módulo de la longitud del password. Por lo tanto cuando i valga la longitud del password está automáticamente este resultado automáticamente será cero y si vale la longitud del password más uno pues será uno más dos será dos y así sucesivamente. Y esto sí va a funcionar. Otra alternativa hubiera sido decir que si i es igual a la longitud de password pues entonces volverá a empezar de cero. Ambas resultados son equivalentes. Si hacemos esto ya el sistema funciona perfectamente. Esto es una prueba de encriptación. y pongo mi contraseña y nos sale con unos símbolos raros encriptados a través de la clave. Yo puedo repetir esto y si pongo otra contraseña veremos como los símbolos son distintos. Fijaros como ha cambiado a partir de la contraseña. Este ejercicio es un poquito más complicado pero no es demasiado extenso y os animo a seguir con el ejercicio 6.